Ahora nos encontramos en la Alameda de ingreso y salida del distrito de Casagrande donde prácticamente vemos que hay gente que está transitando porque como bien sabemos hay imposibilidad de transporte también se va a apreciar las medidas de control que se vienen ejerciendo aquí al ingreso de esta localidad Es así como la Policía Nacional viene desarrollando esta labor, esta acción de control así como labor de desinfección por parte de la Municipalidad Distrital de Casagrande que como bien sabemos se viene dando los puntos de ingreso a la tierra dulce Es la unidad móvil de la Policía Nacional que nos permite tener esta vista panorámica y exclusiva obviamente para nuestros televidentes Bueno continuamos con el despliegue de la Policía Nacional a bordo de un grupo de comunicadores del distrito de Casagrande nos posibilitamos pues tener esta vista privilegiada donde se viene ejerciendo el control y el desarrollo de esa actividad policial que de alguna manera permite una visualización del trabajo de control y de responsabilidad que debe de adquirir cada ciudadano en esta localidad Estamos hablando del distrito de Casagrande donde lo que se necesita y se requiere en esta oportunidad es una mayor conciencia de las medidas que se deben adoptar en base a los decretos de emergencia que emite el Estado Radio y Televisión Cultural cubriendo esta incidencia de momento aquí en la tolva de la camioneta policial que nos permite obviamente brindarle esta vista de cómo se encuentra a esta hora de la mañana el distrito de Casagrande Bueno lo que se puede presenciar es ya el retorno de labores de algunos trabajadores de la azucarera Casa Grande que como todo bien sabemos esto obedece pues a un espacio de tiempo y vemos una menor de edad cargando inclusive a un niño sin mascarilla, sin medida de protección esto es lo que la autoridad viene solicitando pidiendo a la comunidad que haya una mayor conciencia no se pretende para nada llegar al fastidio o a la incomodidad del ciudadano muy por el contrario lo que se busca es que se cree conciencia de que vean que lo que quieren sus autoridades es que la ciudadanía pueda tener vida a través de su propio autocontrol si no lo hacen obviamente existe ya un estándar de infracciones que podrían ser cobradas por las autoridades aquí en el distrito y a nivel nacional esto ya es competencia directa de la Policía Nacional que está emprendiendo esta labor de control para que el ciudadano pueda tomar conciencia en cumplir las normas que emite el Estado seguimos con esta labor que nos permite la unidad móvil de la Policía Nacional del Perú en la jurisdicción del distrito de Casa Grande observando y viendo como es que la ciudadanía cumple el decreto de emergencia emanado obviamente por el Estado se viene haciendo consultas a algunos ciudadanos que están transitando por la vía conocida como la calle Tren para más que saber qué es lo que hace fuera recomendarles de que deben estar al interior de su vivienda que es lo que busca en todo momento la policía que haya entendimiento general de la normativa en los ciudadanos bueno y como es clásico las colas, las pilas en algunos lugares, negocios llámese farmacias que se viene dando aquí la policía ha bajado para intervenir a un ciudadano que está a la espera al parecer de alguna persona puede que sea de algún familiar que se encuentre haciendo alguna cola en la farmacia lo que hemos podido escuchar ante el argumento y respuesta por parte del efectivo policial es de que las personas que deben salir a la calle es un miembro de la familia no dos ni tres en algunos casos algunas personas están acompañando a sus parientes ya sea en movilidad o a pie como hemos visto rápidamente esta intención bueno, de esa manera la policía cumple el rol que es de su competencia de buscar de que los ciudadanos cumplan la norma y no sea burlada no sea como siempre solemos decir ¿no? un saludo a la bandera otra persona esperando acá sin mascarilla esperando no sabemos a quién y la mejor recomendación que le han dado a entender es de que se dirija a su vivienda y deje de estar aquí en la vía pública estas son las principales incidencias que se viene coberturando desde la unidad móvil de la policía nacional quien nos facilita pues esta acción importante bueno, se sigue haciendo un llamado a las personas mayores que se encuentran al borde de la plaza independencia como vemos no están cumpliendo no están acatando la norma en estos momentos se continúa entonces con el trabajo de control que ejerce la policía nacional aquí por las principales vías del distrito de Casa Grande hay personas que se ponen a conversar y no hay entendimiento por parte de la ciudadanía es lo que visualizamos aquí en estos momentos ¿no? algunas personas no tomamos conciencia sigue el tránsito normal de algunas personas lo que busca la autoridad policial es de que las personas traten en lo posible de estar juntos de estar pegados ¿no? mantener el aislamiento es la importancia de esta búsqueda tres personas juntas al parecer familiares que vienen caminando con total normalidad y esto es algo que la policía no está permitiendo y obviamente no debe permitirse bueno en estos momentos van a ser trasladados algunos intervenidos por la policía nacional hacia la comisaría para elaborar el informe el acta respectivo ante esta intervención estas son imágenes exclusivas desde la labor que cumple la policía nacional del Perú por las principales calles del distrito de inmediato van a ser bajados algunos detenidos de inmediato de inmediato Bueno, sigue la aglomeración en el banco por las personas que están esperando seguramente realizar algún tipo de cobro, algún tipo de pago aquí en la plaza principal del distrito de Casagrande, donde vemos inclusive que las filas que se vienen realizando en algunas entidades bancarias es lo que marca, obviamente, a esta hora del día, el panorama del distrito de la Tierra Dulce. El llamado es continuo ante las personas que se encuentran aquí en la plaza o en este bulevar. El bulevar que nos hace ver a las claras que hay gente que todavía no está actuando con responsabilidad. Ahora estamos en otro punto del distrito de Casagrande, la calle Palmeras, que es un punto de acceso hacia la avenida Estadio. Estamos ahora ingresando a otra vía, una transversal de avenidas de la parte del sector 7 de Casagrande. Esta es la calle Marañón, donde algunas personas están sin mascarilla. Un señor también que está sin mascarilla. El llamado de atención a las personas que se encuentran fuera de sus viviendas y que no están haciendo caso a las normativas. Pues este es el llamado constante a los ciudadanos que están haciendo desacato a las normativas. Con imágenes desde la unidad móvil de la Policía Nacional del Perú, que nos permite tener esta alternativa de poder darles a conocer cómo se viene conllevando el ejercicio de control en los ciudadanos. De circles de sus viviendas son independientes. Muchas de lastly, estamos trabajando en el territorio de la 링ería Nacional del Perú. Con la transportation de acciones son además de ser damit7 Allez, quien recoge hacia los ciudadanos coseran con los ciudadanos peacanitos. Con la camisa queours, los ciudadanos que están sin蓋当os que llegan con ello. ¡Vamos! ¡Vamos! Nuevamente nos encontramos por la avenida Tren donde la policía no cesa en su ejercicio. La policía no cesa en su ejercicio de control ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. La policía no cesa en su ejercicio de control ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. La policía no cesa en su ejercicio de control ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. Son adultos mayores y que no están tomando conciencia tampoco al llamado de la policía. La policía no cesa en su ejercicio de control ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos. Entre en razón y haciendo un llamado a la conciencia para salvaguardar la vida de todos. El trabajo de la salud pública hoy en día es una competencia general, no solamente por parte de las autoridades. El ciudadano debe colaborar, debe aportar con lo suyo, como ya se ha venido sosteniendo, con el aislamiento. Bueno, en estos momentos se está haciendo la intervención a una pareja que está sin mascarilla. Recién se acaba de poner, pero ha estado escondido, tratando de burlar la custodia policial. Esto es un acto de irresponsabilidad total. Vemos otras señoritas sin mascarilla y que no hacen caso a lo que indica la policía. De esta forma se sigue ejerciendo esta labor de control. Aquí en la 8 de septiembre, una zona vulnerable ante el caso de COVID-19. Aquí vemos más personas que están sacando la mascarilla del bolsillo, recién colocándosela. Otra persona también que tiene la mascarilla debajo del mentón. Y que están haciendo caso, obviamente, a la normativa. Aquí, bueno, algunas personas respirando sus bicicletas, como bien argumentan estos jóvenes. Bueno, aquí están, están pegados, pegados, no marcando la distancia con el tema de aislamiento. Bueno, una acción responsable con esta excusa que detallan ellos, ¿no? Que tres jóvenes vienen en una bicicleta, ¿no? Se sigue realizando la labor de control aquí en esta zona de la urbanización 8 de septiembre. Ahora ingresamos a la parte baja del distrito de Casal. La policía sigue rondando por las calles de esta zona, este sector bajo, donde lo que se busca es ejercer medidas de control. Otro joven, no sabemos a quién espera. Allá vemos también otra persona con la bicicleta. Y no toma la acción. Dos personas que van a ser intervenidas. Tres personas mayores en la puerta de su vivienda, horondamente, con una silleta, tomando aire quizás, pero exponiéndose al riesgo de contraer el COVID-19. Lo que se busca es la comprensión de cada una de las personas. Bueno, ingresando ya por la avenida Atahualpa. PEO events Tres personas mayores de la ciudad. Tres personas mayores de su vivienda, Y la visión de laaja, que los vires de su vivienda, que los viresس de su vivienda, que los vires de su vivienda, que los vires de la jardín o la ciudad. de esta manera culminamos a ver señores, a ver el acuerdo de un metro de distancia a ver el metro de distancia, por favor, separe, salga, el acuerdo de rojo a la avenida Atahual 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 Gracias por ver el video.